Justamente con Cienciano, que parecía que iba a repetir la misma historia, sin embargo, no lo hizo sobre el final por Danilo Carando. La primera aproximación del partido la tenía Gentile, que fue uno de los jugadores claramente de este encuentro, porque todo pasó por la banda izquierda, donde él se movió en el ataque de UTC con este remate y después esta oportunidad que venía a través de un centro y el disparo del Che Beltrán, que entraba al área, pisaba el área y que por momentos también salía. Este gol que es anulado, anunciando lo que iba a hacer Curuchet, porque le filtraban el pase, marcaba dónde tenía que hacer y en parte participa de este gol. Fíjate cómo cuando se la suelta Guerrero, Guerrero va hasta el fondo y lo encuentra precisamente a Rinaldi solito llegando a la carrera. ¿Por qué? Porque el propio Curuchet también había salido, se había recogido y había hecho perder referencia a la defensa. ¡Chiqui, chiqui, chiqui! Ahí estaba, your name is chiqui. Exacto. Ahí le ha quedado ya la chapa al chiqui, chiqui, chiqui. Bueno, después venía esta oportunidad que también se la perdía Cienciano. Y uno decía, ojo, porque... Se la perdió UTC con Peraza. UTC, perdón, en el remate. Y decíamos, ojo, porque UTC iba dejando espacios y también iba generando oportunidades. Oportunidades como esta. No se podía ir sin estos tres puntos o por lo menos sin el empate tanque. Y ahí le iba a dar el espacio para que Curuchet le ganara este uno contra uno a Ortiz, lo mandara a comprar pancito, como se dice en la jerga, y anotara un golazo. Un Curuchet que estuvo con mucha movilidad por fuera del área, dentro del área en el primer tiempo, y que además ganaba esta pelota. Fíjate, un golazo. Dos a cero y un Cienciano que repetía la historia. Se metía atrás y buscaba el contragolpe. Cuando se empezó a meter atrás, le empezó a ceder la oportunidad de tener el balón y de generar, a través de un taco y del ingreso de Arakaki, este remate al arco para poner el descuento. Taco, plin, de zurda adentro. Al palo de Vargas. Agradecía, dos a uno, un partido prácticamente cerrado, pero viene esta contra. Una contra que lo iba a tener otra vez a Gaspar Gentile, que se movió durante todo el partido, los volvió locos. Y ahí iba a ser el propio Perleche quien iba a cometer un penal. Sobre la hora, tan que hay que decir, el partido se estaba terminando, estaba el cambio de carando, lo frena el profe Ameli, esperando el resultado. Entra, la verdad que es un penal muy empateado por parte de Millán, con una frialdad terrible, marca el dos a dos. Y a partir de ahí, no solo hace el cambio de carando, sino que mete otras modificaciones ofensivas, como la de Jack Durán. ¿Para qué? Para probar llevarse los tres puntos. La gente estaba enardecida. Pero iba a entrar este hombre, que decíamos, tiene todos los goles. Son siete goles en Cienciano. Es el máximo anotador, todos en el segundo tiempo. Siempre cumpliendo. Danilo Carando, que la verdad, le aporta muchísimo a este equipo cusqueño. Gol de Carando, no había tiempo para elegido.